¿En qué año se consagró Leo Messi campeón del mundo juvenil? 2005 ¿En qué año se consagró Leo Messi campeón del mundo juvenil? 2005 ¿Quién es el jugador que hizo más goles en el Mundial Juvenil para la camiseta argentina? ¿Yo? Matis Tuta No Incorrecto ¿Otro? ¿Aguero? Abuelo Incorrecto ¿Otro? A ver, ese es el Arzolio también ¡Muy bien! A ver, ese es el jugador ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nombrar tres jugadores que hayan jugado en el último Mundial Su-17 para la Argentina Chuqui, chuqui, chuqui ¡Truísima, buena idea! Muy bien, correcto ¡Aaah! ¿Qué ubicación tuvo la selección en el último Mundial Su-17? ¿Cuál tiempo era buena? Buena Cuarto ¿Cuál fue? 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 Si te pones de remora, ganas vos ¿Eh? ¿Le ganás un par de vueltas de mí? ¡Codio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mejor resultado de Argentina en el Mundial Su-17? ¿Vieto? ¿Vieto? ¿El mejor cuarto? ¿Cuarto? 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 ¿No, tercero Sí, sí, fui al colegio de toda la vida hace un año que no voy, pero bueno, sirvió de algo Sí, sí, la competencia siempre está, hay varios que ya la tuvimos antes del Sudamericano en la competencia, pero pero bueno, sabemos que somos todos compañeros, amigos, así que no paré a algún lugar, pero o sea, de repente, así que tranquilo No, al día de la primavera siempre mis amigos, mi grupo de amigos va en vals, digamos, a festejar, digamos pero yo por el fútbol nunca, nunca pude estar, así que siempre lo pasé entrenando con mis compañeros en la pensión o ahora ni pasó, estuve acá, así que no, nunca lo pude disfrutar de esa forma, pero lo disfruto haciendo lo que me gusta, así que contento por eso